Hola amigos, les he compartido algunos beneficios del apagón analógico y puedo decirles con seguridad que esto marcará la historia del desarrollo en nuestro país. La conectividad es productividad. Esta transición pondrá al alcance de todos los ciudadanos la mejor tecnología de telecomunicaciones y nos permitirá seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad. Les seguiré informando. Gracias.